¡Hola a todos! ¿Qué más? Espero que estén muy bien, yo soy Francisca y si no te has suscrito a este canal te invito para que lo hagas la receta de hoy es un postre o un dulce, digamos así, típico italiano si tú no has visto mi video de mi top 5 de libros favoritos te lo dejo por acá porque uno de ellos es italiano y en esta ocasión vamos a hacer unos cannoli que es como un barquillo crujiente relleno de una crema que se hace con ricota, con naranja bueno, con ralladura de naranja, con chocolate, azúcar es supremamente delicioso y adictivo así que si quieres saber cómo hacerlo vamos a ver el video lo primero que vamos a hacer es poner en el procesador nuestra harina y a esto le vamos a agregar sal, un poquitito, canela y le vamos a agregar también azúcar esto no tienes que hacerlo en procesador necesariamente simplemente que es más fácil pero también lo podrías hacer a mano entonces cuando ya ves que esté todo mezclado lo único que vamos a hacer es agregarle la mantequilla que va a estar a temperatura ambiente en cubitos y vamos a incorporarla si no tienes procesador en esta parte la integras con un tenedor o con dos cuchillos como hacemos siempre vamos a agregar los líquidos que serían el huevo y el vino y vamos a terminar de procesar para que se forme una masa entonces si lo estás haciendo a mano simplemente incorporas hasta que te quede más o menos de esta consistencia ahora lo que vamos a hacer es dejar que nuestra masa repose en la nevera y para eso tenemos que cubrirla con papel vinipel o film como le digas vamos a hacer un disco y lo vamos a cubrir muy bien y ahora vamos a dejarla reposar en la nevera por aproximadamente 30 minutos ahora aquí tenemos para el relleno voy a usar una ricota que dejé desde la noche anterior encima de un colador y con peso para sacarle el exceso de líquido o de suero entonces te va a quedar así más o menos y este fue el líquido que le salió ahora en un bowl limpio vamos a poner nuestra ricota que la vamos a sacar del paño que tenía vamos a ponerle vainilla y vamos a ponerle chips de chocolate si no tienes chips puedes usar ralladura de chocolate y azúcar glas vamos a tamizarla muy bien y aquí en este punto podrías agregarle confitura de frutas o ralladura de naranja bueno muchas cosas yo no tenía pero este el básico es delicioso entonces la vamos a llevar a la nevera y ahora que ya salió nuestra masa la vamos a poner un poquito de harina y vamos a sacarla claramente del papel y ahora la vamos a cortar en dos ten en cuenta que tienes que tener esta masa tapada para que no se seque entonces vamos a ayudarnos con un rodillo para estirarla muy bien y tienes que irla moviendo como siempre te digo para que no se pegue entonces cuando ya lo tengas listo lo que vas a hacer es con un cortador o lo que tengas en la mano vamos a hacer circulitos y vamos a quitar el exceso de masa trabajando con un circulito al tiempo y teniendo los demás tapados que es muy importante vamos a terminar de estirarla entonces si tienes un cortador para pasar te serviría pero yo no tengo entonces voy a usar una bolsa ziploc que corté a la mitad ahí voy a acomodar mi circulito y con la ayuda de un rodillo voy a terminar de estirar esto para que quede lo más delgado posible y así mi canoli quede súper crujiente entonces ya no va a ser un círculo sino que va a ser un óvalo y voy a coger estos tubos de canoli que yo compré pero si tú no tienes hay muchas opciones en internet de cómo reemplazarlos le puse un poquito de aceite en aerosol y ahora ya que tengo mi masa bien delgada lo que voy a hacer es retirarla del papel y cubrir el tubo entonces voy a acomodar el tubo y ahora simplemente me quedaría cerrarlo pero para que no se nos abra en el aceite vamos a ponerle un poquito de huevo batido para unir la masa y que no se nos abra entonces vamos a espicharla un poquito para que selle muy bien y ahora sí la podemos llevar al aceite que ya tiene que estar calientico la idea no es que se dore muy rápido pero tampoco que esté muy frío tiene que estar más o menos temperatura media entonces cuando ya veas que tiene hartas burbujas tu barquillo lo que vas a hacer es retirar el tubo con mucho cuidado y vas a dejar que tu barquillo se termine de dorar muy bien lo pasamos por un papel absorbente y listo ahora con la ayuda de una manga pastelera voy a poner mi relleno pero si tú no tienes manga no te preocupes vamos a llevarlo y hacer un huequito ten en cuenta que por ese huequito tienen que salir los chips pero si tú no tienes no hay ningún problema puedes usar una bolsa Ziploc simplemente le recortas la punta y la cierras ahora sí nada más nos queda rellenar nuestros canoli así ya son deliciosos tienes que rellenarlos justo antes de comértelos porque entonces ya no va a estar crujiente el barquillo para decorar voy a poner un poquito más de chips en las puntas lo llevo a un plato y cuando ya los tengas todos listos les vamos a poner un poquito de azúcar glas por encima quedan súper deliciosos y quedan muy muy crujientes que es lo más importante entonces te lo recomiendo espero que les haya gustado muchísimo la receta como vieron lo que toma un poquito más de tiempo es hacer la masa para el barquillo pero algunos países ya la venden lista así que tienen que ir a ver en su supermercado aquí por lo menos en Colombia yo no la he visto si les gustó el video no se olviden de darle like compartirlo, suscribirse tampoco se olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter y que acá nos vemos en el siguiente video ¡Chao!